¡Gracias! ¿Tienes algún plan ya planificado para esto? ¡Hey! ¿Estás viendo en mí? Te oye bien la cosa, Romeno. ¿Dónde te vemos? En esta locación. ¡Bongio Hotel! ¡Sounds good! ¡Let's go! ¡Vamos para allá! Los líderes! ¡Aventura! ¡W! ¡Gambé! ¡I'm up to you! ¡I'm up to you! ¡I'm up to you! Si mañana te vas, mañana te olvido, te olvido, te olvido. Si mañana me amas, me escapo contigo, contigo. ¡I'm up to you! Jamás me limito, no le temo al destino, destino. No te quedas, no te vas, elige el camino, elige el camino, el camino, el camino. Al fin eres el sueño de tus sentimientos. Cero, 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 fira, más paces del cielo. Es tu decisión. Al fin, no, en este momento. Una decisión tuya. ¿Cómo dice? Lo. Hey, I'ma always keep it true And I'ma still do my thing even if it is not with you Hey, and I hope you prepare to be Heartbroken forever cause no one can be compared to me Nobody can speak with you like I can Or handcuff you like I can We'll let me there when you hit the fan like I can But it's all up to you All up to you I'm up to you I'm up to you I'm up to you I'm up to you Tony, el problema aquí es que Si nos damos cuenta La muchacha de la foto Esa era novia de Antonio Hombre, ¿por qué tú pones esa cara? Habla claro, ¿qué es lo que está pasando? Hey, no, for real, we got to clear that up now Are we here for money or for this girl right here? That's right What's going on, man? Yo, listen, I don't mix my personal life and business We're here to make this money Are you sure? I'm very sure No mezclemos mi viejo romance con el negocio Okay? You want to make this money? You want to make this money? Are we clear? ¿Estamos claros? Clear, clear Si mañana te vas Mañana te olvido Te olvido, te olvido Música ¿Estamos claros? No me encanta, me hagas Me hagas todo contigo Contigo Tú sabes que eres mía Mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía No te voy a dejar preciso Ahora todo es indeciso Que me muera por tocar tu pelo rizo Cuéntale besitos a tu abdomen liso Y me dicen que te bajas y me das contra el piso Vete si tú piensas que tira mejor con tu nuevo amor El momento de la decisión Amor Yes, sir Hey Baby, te aseguro que regreses la mitad de tu error Tu error All up to you 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 Romeo Si mañana te vas Mañana te olvido Mañana te olvido Doble U Si mañana me amas Me escapo contigo Candel Contigo 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 Jamás me limito No le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas In the inner community No me esconden No hay